somos una cara bonita, o éramos por lo menos, sino que además podemos luchar por nuestros derechos, podemos hacer valer el rol que ocupa la Reina Nacional de la Vendimia y la Cultura de Mendoza y lo importante que es para los mendocinos. Fue un gran momento para poder reivindicar nuestros derechos. Chicas, ¿se puede decir que ustedes entre el año 2000, 2010, esos 10 primeros años del siglo XXI, digamos como que son las reinas bisagras del siglo? Viendo las reinas antes del 2000, las más históricas, por así decirlo, que muchas las tenemos, y las más actuales, ¿qué sienten que se ha mejorado, qué sienten que se ha mantenido igual y qué se ha perjudicado en esto del rol de la reina, tanto como una figura social y cultural? Yo creo, al menos respecto a mi año, en el 2006, si bien no teníamos redes sociales, por ahí yo lo hablo y digo, tanto tiempo pasado, pero tampoco es tanto, pero no estaban, ni WhatsApp ni nada de eso, y sin embargo la gente, cuando estábamos en la calle, en los medios y demás, la gente igual se acercaba y decía, nos comentaba, me parece mucho más linda, y hoy lo hacen a través de redes sociales, digo, como que siempre el aspecto del pueblo mendocino ha sido el mismo, y como dice Jessica, claro, se ha mantenido, pero bueno, hoy tenemos más acceso a redes sociales que uno lo puede hacer más fácil. Sí, pero eso me da la sensación de que termina jugando en contra. Pero claro. Las chicas nos contaban, por ejemplo, que se metían y que sabían que las encuestas que hacían y quién iba ganando, no, y más allá de eso, la crueldad, tal cual, que manejan los defendivos. Dani, ¿sabés lo que pasa? Que en la red social, por ejemplo, que decían las chicas, cuando te lo decían en la calle y no existía en la red social, te pueden decir, esta es más linda que aquella, pero no te van a decir, mira, vos sabés que eso es esto, esto, cosa fea, porque en la cara no se animan a decirlo. Ahora las redes sociales se esconden en un usuario trucho y guardean. Y feo, guardean feo. Es horrible. Sí, es horrible. Además es un lugar de mucha exposición, ya lo era para nosotras, que somos un poco más antiguas, pero imagínense ahora que hay un acceso directo, como dicen los chicos, donde no hay consecuencia ni compromiso en lo que se dice, y donde el otro está puesto en un objeto al cual yo tengo que aprobar o no, o tengo que calificar. Por eso digo, la mirada cosificadora es la del otro, no la de uno. Ni hablar, somos un espejo total. Yo tengo una anécdota de Sole que me interesa muy poquito, hace días nada más. Yo tenía oportunidad de conocer a tu mami, que es un sol. Sí, sí. Pero no sabía que cuando vos fuiste reina, tu mamá estaba pasando un momento muy complejo y que en el medio de un acto te han sacado con la corona puesta yendo al hospital a ver a tu mamá. Sí, sí, sí. A estar con ella, a acompañarla. Bueno, qué momento tocaste. Pero sí, la verdad que uno pasa diferentes momentos y motivos, pero sí, bueno, seguramente Alejandra... Justo con vos que sos tan llorona. No, yo soy re llorona. Pero bueno, sí, claro, mi mamá estaba pasando una etapa de diálisis, bueno, me tenía una recaída y no dudaron en avisarme, o sea, no dudaron en avisarme. Estaba, me acuerdo, muy puntual en un evento del Archivo Histórico y sí, en el momento que me avisaron decidí y me llevaron con todos los atributos. Pero uno vive momentos de emociones, de alegría, de tristeza, pero digo, nunca... No se olvida. Sí, 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 bueno, justamente ayer, Jessy, estuvimos reunida con Noemí Ongrato Suárez, ella cumplió 94 años. Ay, beso enorme a Noemí. El año que viene cumple 80 años de reina. Wow. Y la fuimos a visitar a la casa donde está la residencia, la sacamos con su hijo a tomar un cafecito, éramos siete reinas. Sí. Y se iba acordando, se olvidaba de muchas cosas, pero le hablábamos de Vendime y se acordaba de todo. Ay, qué maravilla. Entonces, fue un momento muy hermoso y a la vuelta, ella está en Ciudad de Ruedas, las llevábamos al hogar, todas cantando la marcha de la Vendime. No. Ay, no hay registro de eso. Tengo, tenemos. Es hermoso. Es hermoso. Y las enfermeras filmándonos. Bueno, esas cosas que son vivencias que solamente atravesándolas uno puede saber lo que significan, no hay palabras. Claro, ser parte de lo que son ustedes.